El plan está funcionando y los policías fueron héroes, los policías fueron héroes y los felicito a ellos el pasado, la pasada semana porque no permitieron la anarquía que un grupo pequeño quería introducir en la legislatura. Lo que pasó hace tres años que rompieron la caja de la constitución, ustedes se acuerdan, venían y avisaron por medios de comunicación que venían a tomar por asalto el Capitolio, esas fueron las palabras. Y la policía no lo permitió hacer, lo cerraron y se arrestaron, se arrestaron, se arrestaron, se arrestaron la puerta, cuando fueron retirados le agredieron a los policías, cuando fueron retirados le tiraron a la policía, cuando fueron retirados le tiraron a la policía, te estoy hablando pero me interrumpen, si no me interrumpen te puedo contestar. No, pero no, para, para, a mí no te me armen, a mí me dice lo que hay, bien o no. Te lo digo como es. No, no, pues tú te las armas a ti porque vas para la alcaldía de San Juan. No mezcles la gimnasia con la paredes aquí. Tienes miedo a ti también. Si tú tienes miedo, cómprate un perro. Yo no tengo perro. Si tienes mucho, cómprate dos, y si estás en el brazo, cómprate unos abrigados. La realidad es que la policía de Puerto Rico fueron héroes y mira, policía, los felicito, mantuvieron la ley y el orden, esto es un país de ley y orden. En el pasado cuatrenio estaban acostándose con los izquierdosos para crear inestabilidad en Puerto Rico. No vamos a permitir en Puerto Rico la inestabilidad y la energía. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Vamos con los dos. Párate, párate. El pueblo de Puerto Rico vio cómo perseguían a los estudiantes. Le daban por la cabeza. No vamos con otro tema. No vieron los pideos. No vieron los pideos. No vieron los pideos. Los atropellos que tuvo la policía. ¿Sabes cuándo? Cuando se treparon en los carros. Cuando se treparon en los carros. La policía violó el reglamento. Algunos policías violaron el reglamento de la policía al levantar el roten para dar y agredir rajar cabezas. Persiguieron a los estudiantes hasta la plaza Colón y por todo el área de Puerta de Tierra. Así no es que se trabaja la seguridad y un perímetro en movimiento de gente como hubo en el Capitolio, que ciertamente eran estudiantes sentados en el piso y en el piso los pateaban. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad que ellos venían a rezar el rosario. Está bien. Ahora, un momento. Mírenme bien. Ahora vamos con otro tema. El Partido Popular Democrático anuncia nueva erradicación a la alcaldía de Caguas. Dígame si eso es correcto. Erradicó a otra persona. O el de Mal Rosado. ¿Y usted cree que el Partido Popular gane en Caguas? Claro que va a ganar en Caguas. Claro que va a ganar en Caguas. ¿Usted está seguro? Mira, cuando se huyen candidaturas así... Lo que usted vio en las noticias ayer, ¿usted está de acuerdo con eso? Lo que pasa... Usaron vehículos oficiales del municipio para hacer la propaganda política. Eso es una denuncia que se hizo. Está ahí grabado. Hay que verlo. Está grabado ahí, se vio. Sí, así es incorrecto. Pero déjame decirte una cosa. Cuando muchas personas están disponibles en una candidatura es porque se sabe que el triunfo es seguro. Por eso es que hay candidatos, muchos candidatos para la alcaldía de Caguas, porque se sabe que Caguas va a seguir siendo popular. Arango, ¿qué usted opina sobre eso? Que parece que es un botiquín grande y todos lo quieren. Eso es correcto. Un botiquín grande. Parece que ven que hay un botiquín grande ahí y todo el mundo lo quiere. O sea, que Norma Burgo va para allá y va a hacer años. Norma Burgo va a ser la alcaldesa en Caguas en el 2013. Ahí está. ¿Qué usted piensa sobre eso? Bueno, hay personas que viven ajenas a la realidad. Como no vieron los macanazos en el Capitolio, como no ven que el costo de vida sigue subiendo, como no ven que sigue el atropello a los empleados públicos al despedirlo y ahora ven sueños en Caguas. Miren, miren, miren. Es verdad, es verdad, guitarreños. Ellos quieren que sigamos las estrategias donde destruyeron a Puerto Rico, que sigamos haciendo lo que hicieron por ocho años. Puerto Rico está progresando, la criminalidad está reduciéndose. Puerto Rico se está levantando con los cambios para poder. Vamos, ahora están amenazando a los estudiantes de la universidad. Con la cancelación de la institución. No, es una amenaza para que los estudiantes, y los padres de los estudiantes, los estudiantes que no pueden pagar. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con la universidad de Puerto Rico? ¿Qué van a hacer con los estudiantes? Hay que solicitarlo. El poder, ya ustedes son la bolsa de la administración. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. ¡Me duele el pecho! ¡Me duele el pecho y veo nublado! ¡Se me está yendo a la vista! ¡Voy a pasar con Angeline! ¡Me duele el pecho y veo nublado! ¡Me duele el pecho y veo nublado! ¡Me duele el pecho y veo nublado!